Soy la doctora Claudia Núñez Llarena, soy médico pediatra. Vamos a empezar el día de hoy con errores innatos del metabolismo, ¿ya? Quiero que se acuerden de la definición porque, bueno, en realidad son desórdenes algo no muy comunes, no son muy usuales, pero el hecho de diagnosticar a un solo niñito con este tipo de enfermedad puede cambiarle completamente la vida, ¿no? Entonces es importante, a pesar de que no sea algo muy común, tener en cuenta que es importante para su vida, ¿no? Para el cambio, para su pronóstico de vida en general, ¿no? Estos son desórdenes de origen genético raros, no son muy comunes, causados por el defecto generalmente de una enzima, que se encuentra encargada de alguna vía metabólica, lo cual ocasiona ciertos problemas a nivel sistémico, ¿ya? Suelen ser monogénicos, la mayoría con herencia autosómica recesiva y pocas son ligadas al cromosoma X, por lo tanto es un poco difícil también el diagnóstico, ¿no? Ya que estos desórdenes se parecen mucho a cuadros comunes, suelen pensarlo casi al final, ¿no? Cuando ya hay algún daño que se produce en el paciente del tipo neurológico o que no tiene regresión, ¿no? Básicamente yo quiero que recuerden que es, por ejemplo, un sustrato, una enzima y un producto. En alguna parte de esa línea hay alguna alteración. Puede darse, digamos, este error innato del metabolismo por acúmulo del sustrato y este acúmulo del sustrato puede alterar alguna función de algún órgano importante, ¿no? Puede ser que sea por alteración de la enzima que se acumule el sustrato que pueda haber ciertas alteraciones, ¿no? O puede ser también que el hecho de tener este sustrato alto pueda hacer que se vayan por otras vías metabólicas y haya aparición de sustancias tóxicas, ¿no? Por algunas vías alternativas agregadas, ¿no? Y también puede ser por fenómenos derivados por la menor formación o falta de compuestos, ¿no es cierto? Que son esenciales para el funcionamiento normal del organismo. Entonces, pueden irse por diferentes vías para al final tener alguna alteración en la función normal del organismo en general. Hay varias formas de presentación. En realidad son muchas enfermedades juntas, ¿ya? He tratado más o menos de englobar las más importantes y de definir más o menos para que entren absolutamente todas, ¿no? Pero hay muchas variables. Depende mucho del grado de alteración. Depende mucho de la importancia de la proteína involucrada. Depende mucho de la enzima. Depende mucho de la edad del paciente. Depende si es que esta enzima está alterada de forma parcial o de forma completa para tener ese tipo de alteración. Tanto en el sustrato, como les decía, en el producto o en la misma enzima, ¿no? Sí es importante que sepan que el 60% se da en una etapa neonatal, ¿no? Y englobando a ese 60%, un 90% se da antes del final de la adolescencia y el resto, pues, es más raro que es generalmente en etapa adulta donde hay alteraciones, sí, de las enzimas que generalmente suelen ser de forma parcial que el paciente ha podido vivir, digamos, con la alteración, pero siempre presentan algunas alteraciones que lo hacen, pues, sospechar en la etapa adulta, ¿no? Pero mayormente se presenta en la etapa neonatal. Y es importante porque algunas suelen manifestarse de forma tan severa que puede involucrar la muerte del paciente, ¿no? ¿Por qué son difíciles de reconocer, dirán, este tipo de errores innatos del metabolismo, no? Porque en el recién nacido, pues, hay una respuesta limitada a la injuria. Los síntomas y signos son muy inespecíficos. Son inespecíficos, a veces nos hacen pensar en otro tipo de alteraciones más comunes en el neonato. Por eso es que es importante que cuando ustedes sospechan de este tipo de errores, de una sepsis, de una encefalopatía, o les voy a venir dando ejemplos, por ejemplo, de varias enfermedades, las cuales van a tener síntomas inespecíficos que nos van a llevar a pensar que no está mejorando el paciente como no está mejorando el paciente con el tratamiento habitual, podemos estar pensando en otro tipo de enfermedades un poco más raras, ¿no? Como son los errores innatos del metabolismo. Eso es sumamente importante. Pensarlo a veces al mismo tiempo, porque pensando al mismo tiempo podemos ganar tiempo, ¿no? La cascada sintomática también es de forma invariable, ¿no? Y es importante tener, como les decía, un alto índice de sospecha. A pesar de que no sea, pues, lo más común, estar pensando ante cualquier neonato con regresión del desarrollo, con alguna sepsis que no mejore con el tratamiento habitual, hay que estar pensando en algún error innato del metabolismo, ¿no? Entonces, por eso les decía, considerarlos al mismo tiempo que las condiciones adquiridas más frecuentes y, sobre todo, no dejarse confundir, porque también, a pesar de que pueden estar asociados con enfermedades intercurrentes o concomitantes, como, por ejemplo, puede ser un error innato del metabolismo con una sepsis, un error innato del metabolismo con una alteración neurológica que venga asociada también por el mismo paciente. Entonces, no hay que dejarlo atrás, no hay que dejar de asociarlo y siempre estar pendientes y pensando en eso, a pesar de que suelen ser patologías un poco raras, ¿no? ¿Cuándo tenemos que sospechar de un error innato del metabolismo? Por ejemplo, aquí tenemos una encefalopatía inexplicada, por ejemplo, una encefalopatía rápidamente progresiva, que a pesar del tratamiento, a pesar de darle todo el tratamiento base que normalmente le damos, es un paciente que no va bien, que decae, que va decayendo poco a poco a pesar de darle todo el tratamiento de soporte adecuado, ¿no? Convulsiones, por ejemplo, refractarias, o de inicio muy temprano en recién nacido sin ninguna causa aparente, que el paciente se vaya de alta aparentemente bien y al día siguiente o a la semana regrese con un deterioro neurológico importante, o un retraso, regresión del desarrollo, que el niño ya esté sosteniendo la cabeza, o que esté gateando, pero de la nada empieza el paciente a regresionar, ¿no? A regresar a lo que antes era no tener control cefálico, presentar convulsiones y otras características importantes que podemos entonces encontrar. Entonces, siempre es importante sospechar, en el caso de esos pacientes, con encefalopatía inexplicada, convulsiones, retraso, represión del desarrollo, ¿no? O en aquellos pacientes que, como les decía, están en un periodo prolongado, libre de síntomas, sin ninguna molestia y continúan con un deterioro neurológico rápido que no tiene explicación, ¿no? De por qué le hacen los estudios, todos están negativos y es un paciente que se encuentra neurológicamente afectado, ¿no? Porque hay varias de estas errores y notas del metabolismo casi dan alguna manifestación neurológica por acúmulo de este tipo de sustancias a nivel cerebral, ¿no? Las más características suelen ser acúmulo a nivel cerebral, a nivel hepático, a nivel renal, que dan alteraciones en el estado general del paciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en un paciente crítico, también podría verse ciertos resultados inesperados, ¿no? Como, por ejemplo, un paciente que estamos pensando que es una sepsis por el deterioro que tiene, tiene aparentemente todo para una sepsis, pero en los resultados, pues, sale negativo el hemograma y hay alteración de, por ejemplo, el amonio, la acidosis metabólica, la alcalosis respiratoria, ¿no? Con marcadores de infección negativos, alteraciones en el hemograma, como, por ejemplo, la neutropenia y otros, ¿no? ¿Cuándo es importante, cuándo tenemos que sospechar de un error innato del metabolismo, ¿no? Hay ciertas características que nos van a hacer sospechar, como, por ejemplo, el hecho que los papás sean consanguíneos, ¿no? La historia familiar de alguna muerte inexplicable, generalmente son papás, pueden ser jóvenes, que tienen antecedentes de haber tenido o abortos a repetición, o de haber tenido algún recién nacido que ha muerto de forma inexplicable, ¿no? Que no se sabe por qué falleció, falleció a las cinco, seis días de vida, no sabemos por qué, o falleció muy tempranamente, ¿no? Algunos pacientes también con ciertas dismorfias, que generalmente pueden venir niños sin alteraciones físicas, más que todo alteraciones a nivel de pi, a nivel del diagnóstico, digamos, alteraciones a nivel cardíaco, renal, etcétera, que no se llegan a ver el examen físico, pero puede haber dismorfias también asociadas, ¿no? Olor o color de orina extraño también, porque ustedes saben que son enzimas las que están alteradas, se altera la vía metabólica y esta acumulación de las sustancias o alteración del sustrato puede ser que tenga cierto olor o color de orina extraño que también es importante, ¿no? Acá les puse un cuadro que me pareció bonito e interesante porque, como les decía, son signos y síntomas en general bastante, bastante inespecíficos, ¿no? Que puede ser en realidad cualquier tipo de enfermedad, pero juntando como que no cuadra, ¿no? Como que algo no está bien para el diagnóstico de una enfermedad común. Hay algo que siempre es raro en el cual nos debe hacer sospechar un error inato del metabolismo, ¿no? Como por ejemplo, acá les puse algunos síntomas neurológicos, puede ser un niño con irritabilidad, letargo, que ha estado bien y de pronto empieza con irritabilidad, letargo, coma, convulsiones, hipotonías o hipertonías, inclusive, inclusive los trastornos del espectro autista, en algunos pacientes no se han diagnosticado tempranamente y de pronto empiezan con trastornos del espectro autista aparente y es alguna alteración o falla de alguna enzima, que hace que se acumula el sustrato y se comportan pues de esa manera, ¿no? Parecias, este, problemas gastrointestinales, como por ejemplo rechazo al alimento, los vómitos, el dolor abdominal, colestasis, hepatomegalia, pacientes con cirrosis hepática muy tempranidad que no tengan explicación, puede ser por acúmulo de algún sustrato que está siendo tóxico, ¿no? para el hígado, que cause falla hepática, alguna insuficiencia pancreática, esplenomegalia, por acúmulo también del sustrato, entonces, diferentes, diferentes signos o síntomas, este, nos pueden dar el diagnóstico, al unirlos nos pueden dar el diagnóstico, ¿no? Pacientes con problemas respiratorios que en ese momento estén presentando apnea, taquipnia, polipnia, hipoventilación, que generalmente son pacientes que tienen alcalosis respiratoria o acidosis metabólica que pueden presentar este tipo de problemas, ¿no? Que se ven reflejados en ello, ¿no? Problemas cardíacos, también, miocardiopatías, cardiomegalia, arritmias, que pueden ser ocasionados por el acúmulo del sustrato en el corazón. Pacientes con problemas oculares es importantísimo porque a veces no nos, este, no, no, no lo asociamos mucho, de repente solamente con problemas oculares estamos pensando a podría ser un torch con una catarata, ¿no? Pero hay que pensar también este tipo de errores y notos del metabolismo que podrían estar ocasionando opacidades en el nivel del cristalino, ¿no? O, hubo opacidades corneales, las famosas manchas rojo cereza que aparecen a nivel del ojito, retinitis pigmentosa, inclusive una tosis palpebral en un paciente como un signo o síntoma asociado, ¿no? A otros. Este, problemas renales, aquí tenemos, por ejemplo, las tubulopatías, síndromes nefróticos, fallas renales sin ninguna explicación, litiasis, también nos podría dar, bastante frecuente la parte endocrinológica, bueno, este es un problema básicamente endocrinológico, ¿no? Podría dar o hipo, hiperglicemia, dependiendo, una ambigüedad sexual, hipogonadismo, todo eso es importante si tienen estos signos aislados, juntos podrían darnos el diagnóstico de los, de al menos los más frecuentes, ¿no? Dentro de los hematológicos hemos visto citros nonos de coagulación, trombosis, anemia, neutropenias, esplenomegalias, ¿no? En la parte cutánea o en la parte de la piel sí es importante ver, por ejemplo, dermatitis que no curan o no mejoran al tratamiento usual, ¿no? Hipopigmentación o hiperpigmentación de ciertas áreas, alopecia, manchas mongólicas extensas o raras, ectópicas, que no deberían estar en ese lugar, por ejemplo. la muerte súbita, el alte, que son generalmente episodios en los que ponen en riesgo la vida del paciente, como por ejemplo una cianosis, que el bebé se quede sin respirar por unos minutos, son episodios importantes que nos pueden estar haciendo sospechar de que hay que descartar probablemente una ralina todo el metabolismo si presenta otras características, ¿no? La macrocefalia, dismorquias faciales, falla de medro, deshidratación, ¿no? El retraso en el desarrollo normal, el retraso mental, y aquí sí, de todas maneras es importante recalcarles el hecho de que no solamente puede haber retraso en el desarrollo normal, sino también regresión. La regresión es bastante asociada a estos errores innatos del metabolismo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, les he puesto un flujograma más o menos de qué deberíamos hacer en general. Primero, si tenemos un niño crítico, pues tenemos que aplicarle las pautas del ABC, que ya todos les conocen, ¿no? Y sobre todo para descartar este tipo de errores innatos de metabolismo, pensar y evaluar al mismo tiempo que los problemas comunes. Si es un niño que tiene encefalopatía, pues ¿por qué tiene encefalopatía? Si está todo normal, porque tiene esta encefalopatía, habría que solicitarle otros exámenes de repente que no son muy comunes, como por ejemplo el amonio, que nos puede estar haciendo pensar que este niño está con algún tipo de error innato del metabolismo, ¿no? Alguna terapia de soporte que es importante en el caso de en general un paciente crítico como también de un error innato del metabolismo. Una hidratación enérgica es sumamente importante, con un vija adecuado más aún, ¿no? Porque ese tipo de pacientes tienen un acúmulo de algún tipo de sustrato y básicamente se están intoxicando con esa sustancia. Entonces, al hidratarlos, nosotros de manera adecuada podemos ayudar un poquito para que salga este paciente del estado crítico que está, ¿no? Si es alta la sospecha inclusive de errores innatos del metabolismo, es importante usar detoxificadores que pueden ser tanto sustancias específicas de acuerdo a cada error innato del metabolismo que son varios o en tal caso se podrían utilizar de forma aguda como por ejemplo la diálisis peritoneal, ¿no? Para poder barrer con todos estos sustratos que se encuentran acumulados, ¿no? Aquí les puse una analítica en general que deberíamos tener en emergencia tanto al debut de un cuadro de este tipo, ¿no? Tenemos exámenes comunes y exámenes no tan comunes que deberíamos también estar solicitando ante la sospecha de un paciente. Como ustedes saben, bueno, un hemograma, la glucosa, los electrolitos, el calcio, ¿no? La gasometría aquí por ejemplo es sumamente importante tener un AVA. Generalmente este tipo de pacientes pueden presentar o acidosis metabólica o alcalosis respiratoria, ¿no? Si tenemos un paciente con una acidosis metabólica, pensar en un error innato del metabolismo, sobre todo si es que este es refractaria, ¿ya? Importante, por ejemplo, evaluar en este caso otros exámenes no habituales como por ejemplo el lactato que les estoy poniendo ahí. El lactato generalmente puede aumentar por diferentes circunstancias, ahí hay que descartar que no hay hipoperfusión, hipovolemia o hipoxemia que hacen que el lactato suba, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de exámenes nos pueden ayudar para ver la alteración del error innato del metabolismo de forma más específica, ¿no? También es importante en este caso el anión GAP no solamente solicitar gases arteriales o venosos, sino también solicitar los electrolitos. Generalmente por ser vías alteradas los electrolitos también suelen estar alterados, entonces el anión GAP es importante, ¿no? La glucosa también es sumamente importante, ¿por qué? Porque generalmente hay alguna alteración o hipoglicemias o hiperglicemias que por alteración del sustrato pueden solicitar primero una glicemia capilar, o sea, por el hemoglucotés para hacerlo más rápido y posteriormente pedir una glucosa ya más central, ¿no? Para ir agilizando los resultados porque son niños que a veces llegan pues sumamente críticos. Cuerpos cetónicos es importante porque puede estar haciendo cetosis, ¿no? En relación o no con una alteración de la glucosa o con el ayuno, ¿no? Ustedes saben que la glucosa es básicamente el principal combustible de las células. Cuando hay una hipoglicemia o una alteración, lo que hace es que tomen uso de los cuerpos cetónicos para ayudar al cerebro o al corazón, ¿no? Cuando hay falta de la glucosa. Entonces, generalmente, los cuerpos cetónicos están asociados a alteraciones a nivel de la glucosa, ¿no? Entonces, puede estar haciendo cetosis en relación o no con una alteración de la glucosa generalmente o con el ayuno, ¿no? Es importante aquí, por ejemplo, la evaluación de cuerpos cetónicos en sangre, este, por lo menos, ¿no? Pero si no se encuentran en sangre los cuerpos cetónicos, este, en algunos laboratorios no contamos con cuerpos cetónicos en sangre, podemos solicitarlos en la orina. También podrían, podríamos tener ese resultado, ¿no? La hiperamonemia también es sumamente importante. El amonio alto, alto, es sumamente indispensable. Por ejemplo, sospechar en aquellos pacientes con encefalopatía de rápida evolución que no tienen una causa conocida, debemos inclusive pedir amonio antes de una función lumbar, ¿no? Pensando en que podría estar alterado, ¿no? Si es que el amonio, por ejemplo, se encuentra alterado dentro de las primeras 24 horas, si es un paciente prematurito, podemos decir, ah, bueno, podría ser una hiperamonemia transitoria, si es que es prematuro, por el hecho de ser prematuro, pero, por ejemplo, si es un paciente que después de las 24 horas de nacido está con hiperamonemia, tiene mucha, muy alta posibilidad de que sea un error innato del metabolismo. No es un examen que se suele elevar con cualquier cosa. En realidad es muy alta la sospecha que con el amonio alterado en un paciente encefalopático pueda tener una alteración, un error innato del metabolismo. Aquí me gustaría agregar también que no les estaba diciendo, la alcalosis respiratoria, la alcalosis respiratoria también sospechar en un error innato del metabolismo, sobre todo si es que es en un paciente que no esté, digamos, que no esté recibiendo una ventilación mecánica y tenga una alcalosis respiratoria, debe llamarnos la atención un paciente crítico que no se encuentre en ventilación mecánica y que tiene una alcalosis respiratoria, nos debe hacer sospechar de un error innato del metabolismo. También quiero que ustedes tengan en cuenta que generalmente es causada por una hiperventilación permanente de alcalosis respiratoria y si no está asociada a ventilación mecánica, ¿por qué podría tener esta alcalosis? Habría que observar. ¿Qué más? Acuérdense que el amonio es tóxico, puede causar edema cerebral o puede estimular los centros respiratorios también. Entonces, en un paciente encefalopático con alcalosis respiratoria sin ventilación mecánica, podría tener elevado el amonio. Entonces, esto es importante, ¿no? ¿Qué exámenes se pueden solicitar? ¿No? Sustancias reductoras, el lactato, el piruvato, cuerpos cetónicos, amonio, ácido úrico, además de toda la cantidad de estudios que se deben solicitar como, por ejemplo, el examen de orina que es sumamente importante porque ya les he dicho que hay algunos sustratos o productos que se eliminan a través de la orina, ¿no? Entonces, tanto las características como el color, el olor, la glucosa en orina o el cultivo nos van a hacer definir mejor qué tipo de procesos se está llevando, ¿no? Acá les puse un caso clínico que me pareció interesante. En realidad, durante la práctica hemos venido desarrollando los grupos que han hecho ya conmigo diferentes casos clínicos para el diagnóstico de errores y datos del metabolismo, ¿no? hemos hablado de los más comunes. Este, por ejemplo, es un caso clínico de un niñito varón de 10 días de vida que tiene alta al tercer día de vida sin problemas aparentemente, por eso le dieron de alta, pero al séptimo día empieza a rechazar al alimento, vómitos, presenta somnolencia, mayor letargo, no había fiebre, como ustedes se pueden dar cuenta, podría pensar en una sepsis, pero bueno, no tenía fiebre, la mamita tiene el antecedente de haber tenido, que este sea el segundo embarazo, ha sido por parte de utósico, ha nacido de 38 semanas, ¿no? El ábar es de 9 al primer minuto, 9 a los 5 minutos, el peso de nacimiento es de 3,200 y la talla es de 49 centímetros. Como ustedes pueden ver, no hay un factor de riesgo específico para alguna infección, ¿no? Y sí hay un antecedente importante en el cuadro clínico que nos dice que la hermana, la hermana del paciente, fue fallecida a los 7 días de vida aparentemente con un diagnóstico de sepsis, ¿no? Entonces, que otro niño esté así y de forma completamente abrupta, luego de haber dado de alta al paciente, pues, nos podría estar haciendo sospechar o debemos sospechar en un error innato del metabolismo, ¿no? Bueno, es un paciente que llega con una frecuencia cardíaca de 172 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 66, una temperatura de 36.6, ¿no? Pero se ve con un mal estado general, se le ve deshidratado, con las mucosas horales secas, polipneico, poco reactivo, no había dismorfias aparentes, la piel tenía un leve tinto hitérico, la fontanera era normotensa, tenía hiperreflexia, era poco reactivo, el resto del examen pues era normal, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta a este paciente que pueden llevarnos bastantes con este tipo de signos o síntomas, nos pueden hacer pensar en un shock séptico, ¿no? Desde el inicio con una deshidratación moderada, ¿no? pero ya teniendo eso en mente, ¿qué exámenes podríamos solicitar, ¿no? Acá solicitamos por ejemplo un hemograma en el cual se veía 12.800 leucocitos, un abastonado 2%, un polimorco nuclear de 72%, una PCR de 0.5 negativa, no está tan alterado, ¿no? Para el estado en que el paciente nos ha llegado, ¿no? La glucosa estaba normal, creatinina estaba normal en 0.5, la urea en 4 y el líquido se fue la requirida de la normal, ¿no? Pero sí el haga nos hacía sospechar porque miren, acá tenemos un haga en la cual tenemos el pH en 7.53, el PCO2 en 25 y el PO2 en 44, el bicarbonato en 20.3. Acuérdense que para nosotros determinar una alcalosis respiratoria pues tenemos que pensar que el pH esté por lo menos más de 7.45, el PCO2 esté bajo, ¿no? Nada más es de 35.45. El bicarbonato puede estar normal o puede estar disminuido en una alcalosis respiratoria. Esas son las características para nosotros determinar el diagnóstico del haga, ¿no? Entonces, en este paciente es una alcalosis respiratoria evidentemente, tiene un sodio de 135, no está tan bajo, está en el límite normal inferior, ¿no? glucosa en 121 y presentar el ácido láctico en sangre en 2, que ya estábamos empezando a sospechar, por eso se le solicitó en 2, no el ácido láctico está tan normal, ¿no? Se le solicitó cetones en orina negativos, se le solicitó TGO, TGP aparentemente normales, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo con el paciente? Pues, se le reintigrató, se le dio antibióticos y a pesar de eso, vemos un paciente que se encuentra con un deterioro rápido de toda la parte neurológica, entra en coma, entra en ventilación mecánica y teóricamente estaba con todo el tratamiento adecuado, ¿no? Tanto la rehidratación, los antibióticos, los tratamientos de soporte, pero era un paciente que iba decayendo poco a poco. Entonces, se le solicitaron ciertos exámenes de laboratorio que son los exámenes que les decía que es importante solicitarlos, ¿no? Y de repente hubiera sido mejor solicitarlos antes, ¿no? El amonio, por ejemplo, que tanto les estaba hablando hace un rato, estaba en 520 unidades formales, ¿no? Tenía un screening metabólico en orina negativo y una cromatografía de aminoácidos en plasma también negativo. Ambos fueron tomados en varios laboratorios negativos. Ya, entonces, este, se realizó un tamizaje ampliado, ustedes saben que hay diferentes tamizajes, dentro de este se hizo un ampliado con aumento de la citrulina, entonces, se pudo diagnosticar una citrulinemia, ¿no? Felizmente a tiempo. Y, también se le hizo una determinación cuantitativa de aminoácidos en plasma que confirmó el diagnóstico de citrulinemia que también es un error inato del metabolismo, que es lo que, lo que yo quiero que se lleven básicamente porque son varios errores innatos del metabolismo, pero, ¿qué es lo que nos ha hecho sospechar que este paciente pueda tener un error innato del metabolismo? Primero, el cuadro clínico que es sumamente importante. Segundo, los antecedentes familiares, ¿no? Acuérdense que él tenía una hermanita que había fallecido aparentemente por sepsis, pero ya había habido un fallecimiento en la familia importante de la hermanita, ¿no? El cuadro clínico un deterioro neurológico progresivo rápido que nos ha hecho sospechar que a pesar del tratamiento como no mejoraba nos ha hecho sospechar en un error innato del metabolismo. Y algo no muy común, la alcalosis respiratoria en un paciente que no esté en uso de ventilación mecánica nos ha hecho pensar que es un paciente con alguna alteración, ¿no? Entonces, esas tres cosas en el caso de este paciente nos han hecho sospechar en un error innato del metabolismo que felizmente se pudo tratar para tiempo y el paciente pudo salir bien de eso, ¿no? Entonces, en la gastometría si la alcalosis respiratoria en un recién encefalopático sin ventilación mecánica llamar la atención. El amonio elevado ¿por qué? Porque ya les expliqué que estimula tanto el centro respiratorio y eso hace que haya inclusión en la alcalosis respiratoria. Entonces, se debe solicitar en un paciente encefalopático de progresión rápida sin causa aparente amonio, ¿ya? Algunos aminoácidos, amonio, según sea el caso, es importante también. La hiperamonemia es una emergencia, chicos, es una emergencia. Si es importante que conozcan o que tengan en cuenta por lo menos los valores normales, generalmente en un recién nacido término es menos de 110 unidades moles por litro. En un recién nacido prematuro alrededor de menos de 123 unidades moles litro. Más allá de los 28 días debe ser entre 50 y 80 unidad por mol litro, ¿no? Sí podemos decir que es una hiperamonemia significativa un recién nacido con más de 150 y en el resto de la vida en forma general una persona entre 80 a 100 unidades moles por litro, ¿no? Acá también les puso un cuadro cuando es una hiperamonemia leve, moderada, severa, básicamente es esto lo que importa. Pero sí puede ser por todo esto, ¿no? Acá nos puede ayudar a definir también si es un defecto del ciclo de la uria, si es que está muy, muy alterado el amonio, ¿no? Sobre todo si es que es una alteración severa, ya de frente podríamos hacernos sospechar en un defecto del ciclo de la uria que va dentro de los errores sin datos del metabolismo en una moderada todas las demás, ¿no? Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Acá también les puse un flujograma para el diagnóstico. Básicamente las sospechas clínicas puede ser la encefalopatía, puede haber otro tipo de problemas a nivel neurológico o no solamente a nivel neurológico, sino a nivel hepático, a nivel renal, etcétera, ¿no? Entonces siempre solicitar los exámenes generales, como les decía, básico, un aga, electrolitos, glucosa, amonio, líquidos, polarranquidio, lactato, un perfil hepático por alteración a nivel del hígado, un perfil de coagulación, orina, cetones, ¿no? Y alguna terapéutica específica que sería ya pensando en una reunión de todo el metabolismo, algunas con enzimas que se podrían ayudar o algunos depuradores como lo que les decía, ¿no? De la hemodiálisis, ¿no? Peritoneal, sanguínea y el soporte, ¿no? Aquí les puse la analítica específica que es todo lo que les decía de los aminoácidos específicamente ya para descartar la deficiencia de la enzima o el acúmulo del sustrato o el acúmulo del producto o la deficiencia del producto o de algunos sustratos que por algunas otras vías pueden también encontrarse altos, ¿no? La terapéutica básica en cualquier paciente para su soporte, diagnóstico enzimático y el diagnóstico molecular también es muy importante. Aquí en Perú pues no está muy desarrollado mucho el diagnóstico molecular, ¿no? Pero sí se puede enviar a otros países para poder estudiar esto, ¿no? Y sobre todo el diagnóstico molecular no solamente nos va a permitir ayudar al paciente sino también a que la familia sepa y tenga un registro de que en su familia hay un caso de galactosemia, hay un caso de fenilicetonuria y que puede llegar a presentarse en otros familiares o en otros bebés que pueda tener la pareja, etcétera, o que pueden ayudarle a un diagnóstico temprano, ¿no? Entonces es importante saber eso. A pesar de que el paciente no tenga oportunidades de vivir de repente por el diagnóstico tardío, es importante el diagnóstico para que por lo menos se dé esa consejería genética a la familia y ellos puedan estar preparados en caso de tener otro bebé si vuelve a presentar los mismos síntomas o síntomas muy parecidos para que este bebé no tenga un desarrollo alterado o no sea perjudicial pues para su vida, ¿no? Entonces, y darle un tratamiento específico adecuado. Por eso es que es importante el diagnóstico no solamente para el paciente sino para la familia, ¿no? Entonces, aquí les puse esta diapositiva que es ¿cuál es el impacto del retardo del diagnóstico? Pues para el paciente como les decía una discapacidad a largo plazo y al final que lo pueden llevar a la muerte, ¿no? Porque gracias al acúmulo de este tipo de sustancias les afecta su vida de tal forma pues que ya no son personas normales, ¿no? Que requieren otro tipo de ayuda y entonces les causa discapacidad en general que el paciente ya no se puede desarrollar como una persona normal, ¿no? y la muerte que sería lo más terrible, ¿no? Para la familia también como les decía en futuros embarazos quita la posibilidad de asesoría genética y de acceso al diagnóstico prenatal, también hay acceso al diagnóstico prenatal para esperar al niño ya con el con el problema el error innato del metabolismo y hacer algo cuando nazca. ¿Se imagina? Que sea un niño que se haya diagnosticado ya la lactosemia desde la etapa prenatal ya sabemos cuál es el tratamiento qué es lo que se le debe dar qué es lo que no se le debe dar entonces va a crecer un niño no tendría por qué crecer un niño con alguna alteración algún problema neurológico sería un niño normal ¿verdad? Entonces por eso es importante es importante el impacto en el retardo en el diagnóstico ¿no? Hay varios diagnósticos diferenciales ¿no? Como les decía más que todo el error innato del metabolismo es el diagnóstico diferencial de los errores más comunes ¿no? Pero hay que pensar siempre en aquellos pacientes que estemos evaluando con sepsis shock séptico alguna meningoencefalitis encefalopatías por ejemplo de otras etiologías enfermedades que cursan con acidosis metabólica o alcalosis respiratoria síndrome convulsivo con retardo que sean que sean reacios al tratamiento disfunciones hepáticas de etiologías de otros orígenes desórdenes como por ejemplo la cetoacidosis la disipoglicemia las cardiopatías el síndrome de relleno todos estos pueden cursar un diagnóstico diferencial pero básicamente el error innato del metabolismo es el diagnóstico diferencial de estos de estos diagnósticos que les he venido mencionando ¿no? Siempre tenerlo en cuenta entonces entonces ya para irnos un poco más les he puesto algunos errores innatos del metabolismo más comunes he tratado de simplificar lo más que se ha podido porque en realidad son bien complejos y cada uno se parece bastante el uno al otro los más comunes les he puesto aquí la lactosemia la fenilcetonuria la enfermedad de orina con olor a jarabe de arce la intolerancia a la fructosa aquí por ejemplo les puse la galactosemia también es una rol innato del metabolismo dentro de los más raros pues podría decirse que es uno de los más comunes en la cual hay una deficiencia de alguna de las enzimas encargadas de transformar la galactosa a glucosa ustedes saben que aquí hay una vía que se llama la vía del heloar que normalmente transporta transforma la galactosa hasta la glucosa en alguna parte de esa vía hay varias enzimas que pueden verse alteradas dentro de la galactosemia hay diferentes tipos de galactosemias dependiendo de la enzima alterada nos puede dar el nombre de cada una por lo menos aquí en la clase vamos a ver la clásica pero sí es importante que sepan que son como cuatro enzimas diferentes cada una de estas enzimas puede llevar a una diferente clasificación en la galactosemia algunas son más graves otras no tanto depende también del tiempo de aparición de la enfermedad generalmente la mayoría de estas enfermedades como les decía son autosómicas recesivas lo cual es importante en este caso sospecharlas porque como son recesivas pues probablemente no haya ningún miembro de la familia con alguna de estas enfermedades entonces generalmente son familias que aparentemente son sanas pero que algún niñito pues sale con algún problema de algún error innato del metabolismo ¿no? bueno la incidencia en general a nivel mundial es entre 1 a 60 mil y o a 1 a 33 mil ¿no? recién nacidos entonces es rara ¿no? aquí por ejemplo les puse la vía en diferentes enzimas que pueden verse alteradas pero puede ser la GALT la GALM la GALD ¿no? que son las diferentes enzimas acá por ejemplo la más frecuente es la GALCA no perdón la GALT que es la la alteración de la enzima galactosa 1-fosfato esta vendría a ser la clásica ¿no? y esta es la vía normal hasta llegar teóricamente a la glucosa pero ya cuando se produce la alteración pues es como que se producen ciertos stops acá son otro tipo de enzimas ¿no? galactoquinasa es esta aquí por ejemplo es la galactosa 1-fosfato uridil transferasa que es la que les decía que es la clásica ¿no? con acúmulo de la galactosa 1-fosfato generalmente cuando hay una alteración de la enzima hay acúmulo de este que es el sustrato ¿no? y el producto pues es todo esto ¿no? entonces la clínica ¿cuál va a ser la clínica en estos pacientes con galactosemia? les he puesto aquí en porcentajes que me pareció importante el daño hepatocelular por ejemplo tiene una afectación de un 89% ¿cómo suele darse? por ejemplo con inicia en la mayoría de estos hepatomegalia 43% usualmente hay alteraciones en las pruebas de función hepática casi un 10% alteraciones en algunos tiempos de coagulación un 9% asitis en un 4% ¿ya? la intolerancia a la alimentación en un porcentaje por ejemplo de 76% la mayoría de estos niños presentan vómitos pobre succión o diarreas es bastante frecuente ¿no? puede ser una nosotros en las prácticas yo les digo bueno piensen en lo más común es el diagnóstico más común pero asociado a eso en un paciente que no mejora pues podría ser un error innato al metabolismo la falla en el crecimiento la letargia en un 16% las convulsiones por ejemplo en un 1% sepsis aquí generalmente la galactosa también es asociada a sepsis casi en un 10% por alteración a nivel de la función de los leucocitos ¿no? entonces puede ser la más frecuente es la sepsis por E. coli ¿no? si es un neonato con un diagnóstico de sepsis por E. coli que no está mejorando podríamos sospechar en una galactosemia este es en un 10% pero puede haber otros ¿no? la clepsia el enterovácter estafilococo estraptococo y demás ¿listo? acá les puse un niñito por ejemplo para que se acuerden acuérdense del daño cerebral las cataratas por acúmulo del sustrato y tericia hepatomegalia y lesión renal se parece mucho a un cuadro clínico que les presenté en las prácticas también bueno el diagnóstico de los pacientes con galactosemia básicamente se define en la parte clínica en la parte laboratorial y dentro de esa parte laboratorial pues tenemos los diagnósticos que nos van a definir con certeza que es una galactosemia ¿no? en la parte clínica como les decía todo lo que ya les he mencionado insuficiencia hepática puede haber sepsis por el coli afecta en las alteraciones de laboratorio puede haber hiperbilirubinemia por alteración del hígado hipoalbuminemia por lo mismo igual acá están todas las alteraciones a nivel de ATGO de ATGP etcétera alteración del complejo protomino que también tiene que ver con el hígado aumento de ácidos biliares una acidosis hiperclorémica generalmente acá hay acidosis hiperclorémica hipo-onatrémica e hiperpotasémica la glucosuria la albuminuria la aminoaciduria que son asociados ¿no? y ya un poco más específica solicitar pues la galactosa en el plasma más de 2 miligramos por decilitro o en el caso de encontrar la galactosa a nivel de la orina galactosuria por exceso ya un poco más específicas el aumento de la galactosa 1-fosfato en eritrocitos que es esta de aquí la que les presenté al inicio ya ven se acumula ¿no? se acumula por alteración de la enzima el galactiol también en plasma y en orina puede ayudarnos y ya un diagnóstico de certeza ¿no? la mutación patógena o el estudio molecular o la demostración que realmente falta en enzima ¿no? generalmente pueden ayudarnos a pensar en un diagnóstico de galactosemia el tratamiento básicamente el tratamiento es la suspensión de la leche materna la fórmula maternizada y algunos derivados de la leche con una dieta adecuada dentro de los alimentos que están permitidos pues generalmente lo que se le suele dar al bebé es las fórmulas a base de soya o algunos aminoácidos hidroalizados ¿no? si están permitidas por ejemplo las frutas vegetales etcétera las legumbres productos de soya no fermentados quesos maduros etcétera pero son especiales ¿no? acá les he puesto algunos caseinato de calcio y sodio cacao excepto leche chocolate saborizantes etcétera alimentos restringidos debería ser la leche humana y todas las fórmulas infantiles a base de leche todos los productos hechos a base de leche excepción del caseinato o quesos maduros ¿ya? ingredientes hechos a base de leche por ejemplo la mantequilla proteína leche polvo todo lo que venga derivado de la leche ¿no? todos los quesos excepción de los maduros son los que están restringidos y productos de soya fermentada también entonces generalmente es un tratamiento es un es un como en todo el rarínato el metabolismo no solamente debe estar el pediatra debe estar el endocrinólogo pediatra debe estar la nutricionista debe estar la consejería genética la parte molecular para tratar de que este paciente vaya adecuadamente porque es un paciente que va a tener que recibir controles durante toda su vida ¿no? en el caso por ejemplo aquí les puse también la penilcetonuria que también es una de las más más frecuentes de las más raras está también causada por la deficiencia de la fenilalanina hidroxilasa ¿ya? entonces aquí lo que se el sustrato que se acumula es la fenilalanina en sangre ¿ya? la fenilalanina generalmente puede alterar el desarrollo y también la función cerebral y a nivel de otros órganos por acúmulo ¿ya? también es autosómica recesiva esta se da en cada uno de cada diez mil recién nacidos vivos y pues hay diferentes clasificaciones ¿no? de acuerdo a la enzima implicada como ven ustedes son diferentes tipos pero es importante igual sospecharlo ¿no? la clínica pues es variable es como las que les he venido presentando ¿no? cuando nacen generalmente son niños sin patología fíjense miren un 71.9% por eso les decía que es importante sospechar de este tipo de errores innatos del metabolismo en niños que aparentemente nacen bien pero que tienen un deterioro rápido sin causa aparente ya un retardo en el crecimiento estos niños se caracterizan por tener la piel muy blanca o los ojos azules a pesar de que los papás no tengan piel blanca ni ojos azules el olor característico por ejemplo es a mu o a ratón ¿no? que se debe básicamente a la acumulación del ácido fenil acético pueden ser niños que estén con vómitos irritabilidad retraso regresión del desarrollo retardo mental convulsiones espacios musculares microcefale partonía eso en la etapa neonatal ya cuando son más grandecitos pueden tener intrusivo bueno retardo mental retraso más de espectro autista etcétera ¿no? entonces el diagnóstico es importante es muy importante la prueba de tamizaje dentro de las prácticas también les he recalcado bastante las pruebas de tamizaje hay tamizajes que se llama más la prueba de talón o el test de gutrie ¿no? que es gracias al descubrir al que hizo esta prueba se le puso pues este gutrie el test de talón o test de gutrie entonces esto es básicamente un diagnóstico pues que se realiza de forma prenatal generalmente se realiza luego de las 24 horas de nacida hasta las 72 horas de vida y aquí es importante mencionarles ¿no? de que existen varios niños que se pierden porque la cesárea o el parto normal a veces les dan de alta al día siguiente y cuando se les indica a los papás que deben regresar para tomarles la test de talón o la prueba de gutrie no regresan entonces ahí ya se van perdiendo probablemente casos si ha pasado de que niños que se han ido de alta al día siguiente no han regresado y no se les pudo tomar su tamizaje neonatal que es tan importante ¿no? Existen tamizajes en este caso ampliados y los simples generalmente los que dan en el seguro pero hay clínicas que ya están realizando los ampliados por lo menos el básico el tamizaje básico es para descartar la herpesia superrenal congénita el hipotiroidismo la fenilcetonuria y la fibrosis quística ¿no? que también entonces el tenerlo porque es importante digamos este test de gutrie porque antes del mes de vida previene el daño neurológico generalmente el diagnóstico antes del mes de vida puede prevenir el daño neurológico aunque depende también de la patología ¿no? pero ya tener una respuesta nos podría ayudar ahora como cualquier test tiene falsos negativos pero ya nos da la opción de y falsos positivos también pero ya nos da la opción de poder estudiar a este paciente solicitándole otro test de gutrie y después si es que vuelve a ser positivo o alterado solicitarle ya algún examen más específico para descartar la patología pues que estamos pensando ¿no? entonces es sumamente importante porque para ganar tiempo entonces aquí en el diagnóstico tenemos la cuantificación de aminoácidos una determinación fluorométrica de penila alanina por ejemplo determinación de la tirosina cuantificación por cromatografía líquida de alta resolución ya esos son estudios un poco más avanzados en la cual es importante determinar la concentración de cada aminoácido presente en la sangre ¿no? estos son estudios que si bien hay ciertos algunos hay en Perú otros no se les puede mandar a solicitar otros sitios importante que cada tipo de diagnóstico tiene un tratamiento individualizado a cada paciente ¿ya? en Perú generalmente nosotros restringimos la leche materna exclusiva pero en una sociedad donde haya todos los implementos laboratorio y demás se puede dosar la fenila alanina y con eso darle el tratamiento adecuado por ejemplo si es que encuentran una fenila alanina menos de 6 miligramos por decilitro en sangre se podría dar leche materna exclusiva y controles de fenila alanina de forma semanal ¿ven? si nosotros tenemos una fenila alanina entre 6 a 10 miligramos por decilitro podríamos restringir la proteína hasta el 50% dar leche materna o susanadas de la leche materna en un 50% y la leche libre de fenila alanina con un 50% ¿no? y controles de fenila alanina semanal si encontramos un paciente con fenila alanina de 10 miligramos por decilitro en sangre si se suspende la leche materna o sus daños de la leche materna igual se requieren controles semanales de fenila alanina entonces depende mucho de la cantidad del sustrato que se encuentre ¿no? y bueno ciertas recomendaciones en el caso de la fenila alanina importante suplementar con minerales vitaminas vitamina A y D y R-5 porque son niñitos que no van a recibir todos los nutrientes ¿verdad? entonces algunos de estos nos pueden hacer osteoporosis u otro tipo de enfermedades por falta de alguna de otras vitaminas minerales que pueden que no pueden consumir ¿no? el consumo de fórmulas libres de fenila alanina debe realizarse uniformemente a lo largo del día ¿no? para minimizar las fluctuaciones importante que no hayan fluctuaciones y eso generalmente la mayoría de errores y datos del metabolismo ¿no? tener mucho cuidado con evitar medidas de bajas o altas concentraciones que pueden ser incluso perjudiciales ¿no? para el desarrollo del cerebro porque el cerebro sigue desarrollándose entonces es importante la medición de fenila alanina en forma semanal ¿no? incluso durante el primer día de vida primer año de vida perdón con una periodicidad más o menos cada 15 días hasta los 13 años y una vez al mes a partir de los 13 de los de los 13 años ¿no? o sea sí es importante eso así que ustedes se den cuenta que son niños que van a tener un seguimiento toda su vida ¿no? acá les puse otra la enfermedad con morina con olor a jarabe de arce ya terminar esta y otra enfermedad rápidamente tiene varios nombres cetoaciduria de cadena ramificada leucinosis también es autosómico recesivo sumamente raro como pueden ver ustedes la actividad defectuosa ¿no? generalmente se produce por actividad defectuosa del complejo enzimático de sidogenasa alfacetoácidos lo importante aquí es que ustedes se acuerden que hay una elevación de la valina leucina e isoleucina ¿no? generalmente acá nosotros vamos a ver la clásica en la cual sí se va a dar rechazo al alimento letar hipotenía convulsiones es la que se suele realizar en neonatos como ustedes pueden ver depende de qué tipo de enfermedad de orina con olor a jarabe de arce sea puede darse entre los 6 meses a 7 años lactante adulto ¿no? entonces depende de qué tipo sea la clásica generalmente aparece entre los 5 a 10 días de vida hay un rechazo a nivel de la alimentación somnolencia coma distrés respiratorio apnea alteración de toda la parte neurológica puede haber hipotonía axial con episodios de hipertonía ¿no? y que incluso pueden llegar a los pistótonos en el paciente y se puede desarrollarse inclusive edema cerebral la fontandela puede estar abombada de la nada ¿no? un paciente sano y luego regresa más o menos a los 5 a 10 días de vida como el caso que les he presentado con alguna alteración neurológica el diagnóstico lo realiza la cromatografía los valores obviamente de leucina y caleucina y valina que van a estar altos ¿no? en sangre y también en orina y también en líquidos cefalorotivos aquí les puse los valores normales de cada uno de ellos para que lo tengan en cuenta algunos estudios enzimáticos también es importante y sobre todo los estudios moleculares ¿no? para identificar también portadores a nivel de las familias el tratamiento en cualquiera de los relacionatos de metabolismo medidas de desintoxicación en pacientes agudos severamente afectados evitar el catabolismo o favorecer el anabolismo de estas sustancias entonces aquí podemos utilizar diálisis y semodiálisis y sanguíneos transfusiones y ya aquí en la fase de mantenimiento evaluar las concentraciones de cada uno de los aminoácidos ¿no? y administrar fórmulas especiales ¿no? con ausencia de leucine y soleucina valina el último error innato es la intolerancia a la fructosa también es un error autosómico recesivo ¿no? básicamente es por la deficiencia de la aldolasa B ya acá les he puesto la deficiencia de la aldolasa B que está en la número 2 si se pueden fijar aquí en la cual impide la transformación de la fructosa 1-fosfato a fructosa 1-6-difosfato entonces como pueden ver son todas vías metabólicas ¿no? aquí por ejemplo la característica una de las características principales es cuando se empieza a introducir al niño con azúcar en la dieta empieza con nauseos vómitos palidez sudoración temblor letargia convulsiones hipoglicemias daños hepáticos citericia demasitis retrasa el crecimiento aparece hepatomegalia uno diría ah bueno si es que no es una lactancia materna y recibe fórmula inclusive la fórmula a veces tiene contenidos de azúcar ¿no? que que contiene la fórmula la fórmula muchas fórmulas tienen contenidos de azúcar que no debería ser ¿no? porque el niño no debe recibir azúcar por lo menos hasta los 2 años pero si si tienen azúcar podría causar esto en un niño pequeñito ¿no? hipoglicemias por ejemplo refractarias es sumamente importante en este caso el lactato alto la acidosis metabólica como les decía el aumento piruvato la enina cuerpos cetónicos que son ya los productos la relación láctico-pirúvico generalmente siempre está aumentada ¿no? y es importante un diagnóstico sospechoso por ejemplo al encontrar fructosa en la orina y ya confirmatorio cuando se mide la actividad enzimática del hígado del intestino y del riñón por biopsia ¿no? y el estudio molecular para evitar este tipo de estudios por biopsia y el tratamiento precoz tiene un muy buen resultado generalmente si se utiliza una dieta adecuada y personalizada para cada paciente pues mejora bastante ¿no? entonces es igual mantener las concentraciones adecuadas de los aminoácidos y por último para recordarles la mayoría son hijos de padres y familias sanas por ser condiciones autosómicas recesivas o recesivas ligadas al cromosoma X ¿no? los errores innatos del metabolismo pueden presentarse a cualquier edad como ustedes han visto más frecuente es en lactantes o niños pequeños pero igual pueden presentarse a cualquier edad los signos o síntomas no son una enfermedad ni un diagnóstico por favor en las prácticas yo les pido diagnósticos y básicamente me están poniendo síndromes o signos o síntomas aislados eso no es una enfermedad no es un diagnóstico tienen que ser el conjunto de signos y síntomas para darnos un diagnóstico específico frente a un paciente con encefalopatía es importante solicitar siempre una determinación de amonio plasmático aún antes de realizar una función lumbar para este detectarlos de forma temprana ¿no? y en una teleemergencia debemos darles el tratamiento de soporte adecuado ¿no? y otorgar la asesoría a la familia otra cosa importante no por ser una enfermedad poco frecuente es menos importante el diagnóstico temprano de un niño con algún error innato de metabolismo es determinante en su vida y no solamente en su vida en la de su familia también tienen alguna duda con eso terminamos ¿no? 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 ¿no?